Se llaman Jardid y Bahadur Singh, son hermanos y cuando se produjo la partición de la India tras el abandono de los británicos, ellos como millones de personas se quedaron del lado equivocado. Es así que en 1947 empieza una de las mayores migraciones de la historia. Hindúes, Sikhs y musulmanes que estaban del otro lado se trasladan al país donde su religión es mayoritaria. Fue un camino marcado por la sangre de cerca de un millón de muertos, masacrados por las comunidades predominantes de cada región. Veníamos desde Peshawar, dice Jardid, y detuvieron nuestro tren durante dos días en una estación de Pakistán. Los pakistaníes querían matarnos, pero en la India habían parado otros dos trenes y les dijeron, si masacráis uno, nosotros masacraremos dos. Así pudimos continuar. En 1947, tras 300 años de presencia en el subcontinente indio, los británicos abandonaban partida en dos la joya de la corona. Por un lado la India, de mayoría hindú, y por otro Pakistán nació un musulmana que sería dividida a su vez en la parte oeste y este, futuro Bangladesh. Hadur cuenta que cuando llegaron a la India había mucha violencia. En Ludhiana relata vimos un mar de cadáveres de hindúes y musulmanes. La mayoría se movilizó en trenes y autobuses y entraron por aquí la ciudad de Amritsar. En la India les esperaban kilómetros de campos de refugiados, donde las epidemias de cólera remataban a los más débiles. Muchos Sikhs, religión que profesan los hermanos, continuaron su travesía por el desierto hasta llegar a Nueva Delhi, donde se instalaron en áreas despobladas.